Guarida del Rey Ya vamos a encontrarnos con Por fin con Traff y Rey Así que vamos a darle caza ya y acabar con esto Y que nos dé a nuestro hermano, me encanta este trabajo Me alegro Son colegas Uy, mira, armas ¿Qué tal? Estamos aquí en el siguiente nivel Chicos, vamos a ver si ya... Estos son frikis, creo Yo sí, cuéntame algo Así que eres tú quien está cruzando todo este revuelo Me toca descansar, ¿te apetece un bosca? Claro, hombre, un bosca, siempre viene bien Das camarada Chapas 42.000 Aquí hay más ¿Veis esto tan tranquilo? Eso significa que viene el jefe O sea, ya es que los instintos ya Vale Yo creo que va a salir En breve Y nada Mira, antes lo digo, antes aparece Ahí estás, justo a tiempo, llegó tu hora ¿Solo tiene cabeza? ¿Lo demás es cyborg? Vamos a jugar Cor-re Que me pilla Que no tengo Oh Oh Joder Joder Vale Pues menos mal que me he puesto La nueva de La nueva mejora de vida Porque si no me hubiera cazado Pero bien Vale, esto ya Pasillo cerrado Combate sí o sí Hanza Vale Me voy a enfrentar aquí Seguro Es que estaba clarísimo Aquí viene Ahora, depende del tipo de combate Modifico las habilidades No eres nada Otra decepción del gran Khan ¿Me buscas a mí engendro? Ya, cate los nudillos Aquí estoy Intenta pillarme Uy Que cara de mala voz Se ha puesto Vale A ver Llega un regalo Vale Vale Que me pilla Vale Ya pilla la mecánica Es muy simple No, tío Vale Es muy simple Pero como te pilla Te pilla Vale Vale Pero te tiene que pilla En medio Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Oh, tío Casi lo tenía Oh, tío Casi lo tenía Bye Bye ¡Ay, bye! No, tío Tío No, tío Tío No, tío No, tío No, tío No, no, no Vale, vamos muy bien chicos, vamos muy bien Uy, casi tío, casi Oh, mierda ¿Qué? ¿Quién se ríe ahora? Maldito bicho asqueroso Muy bien, ya está, ayúdame a hackear Saber dónde está enviado tu hermano Por él No estás cometiendo No, estás cometiendo un error, yo siempre he sido leal al jefe Siempre, fueron ellas No, yo fui idea suya, tienes que creerme Lo siento, ahorratelo Ya has visto de lo que es capaz Se ha llevado a tu hermano y ahora quiere Desmarcarse de todo Méteme en su cabeza, anda No, escucha Hackear cerebro Lo siento ¿Quién es el rey, chaval? Mola, ¿lo has visto? Eso ha tenido que doler, eh El karma no perdona Al menos sabemos lo que es tu hermano Se encuentra en una de las granjas Unos lugares de pesadillas Sepultados bajo la ciudad Vamos a necesitar la clave de Bio-retroalimentación Para entrar ahí, o sea Que nos vas a acompañar Vamos, caráculo Eso iba por el caráculo No por ti, cachorro Volvamos a la ciudad Y equiparnos Nivel completado 7 minutos 53 segundos Eh, no está mal La música es buenísima, tío La música Es como las de Hotline Miami Son temones Rengosur Donde nos escondimos Después de ese espectáculo De mierda en cielo No es un gran lugar Pero aquí hay buena gente Aquí estamos con la biofirma De rey No hay más Que acceder Como si nada Las granjas ciudadanos Otran así de rápido Ahora somos un equipo De tres, ¿eh, rey? Que te enzorra No tienes idea Lo que necesitas No trabajo para ti Eso ya lo veremos Hasta entonces Un consejo No intentes ser tan gilipollas Ay, qué guay Tengo un Tengo un bicho Me sigue A ver Gracias a Dios ¿Dónde demonios están metidos? ¿Quieres provocarme un ataque? Casi Si no hago maniobros en el mercado La competencia me come Eso es ¿Ese es Traffy Ray? ¿El director de logística del cielo? Puedes apostar Tres ferios Otros quedos a sanguíjuelas Sorbiendo de los cigarrillos Aquí en realidad Quienes realizan de verdad el trabajo Haré que te aniquilen Y te jodís de pieza a pieza ¿Qué? ¿Cómo? Es igual Me hago idea Será mejor que me dé prisa Antes de que esto se sepa A la edicta Gracias, camarada Antes de que ten en cuenta Seremos arquerosamente ricos Espero que vivamos lo suficiente Para disfrutarlo Gracias, camarada Vale Pero no me das nada, ¿eh? Habla con un tipo No No Ahí tú lo tenes ¿Y la de los gatos? Ya ¿Hay más? ¿Hay más gatos en Rango? Vale Luego habrá que buscarlos A ver Esto se lo habrá Uy ¿Quieres saber tu futuro? A sentir La luz se ha hundido en la tierra La imagen del oscuricimiento de la luz No la luz Sino oscuridad Primero asciende Joder Con la lengua Perdón Con la lengua Pero a ver Primero ascendió al cielo Luego se sumió en las profundidades de la tierra En la adversidad Alienta A perseverar Vale Te diré tus fortunas Y me traes tres monedas De tu próxima aventura En este mundo del gato No sirve nada Para nadie más Estás adentrado en el cielo Y eso no pasa Desapercibido Fuerzas brutales Quedaron liberadas Por tus actos Ahora no tienes más elección Que abrazar tus senderos Un camino oscuro Y albergas esa oscuridad La Uy ¿Cómo lo sabe este? La vida de tu hermano Es la luz que te guía Recuerda La única salida Es atravesándolo todo Te diré tus fortunas Y me traes tu monedas Vale No me cae muy bien este tío Pero Uy Comer sushi Más convenciente Había una por aquí Esta Has causado mucho sufrimiento A mucha gente Es un camino Pero no el nuestro Aún no lo has Sufrido lo suficiente Debes conocer el sufrimiento Por ti mismo Cuando lo hagas estar aquí Aguardo tu sufrimiento Ah, guay ¿Y Daisy? Bebo, mon Oh, te has traído un amigo ¿Quién es? Qué mono ¿Lo oyes? Dice que soy mono Chica lista Llegará lejos Ven aquí, guapa No queda mucho en mí Pero seguro que puedo hacértelo Pasar un buen rato Ese es el espíritu, colega Fíjate Anda, adelante Nos vemos dentro No Olvides comportarte Muy bien Por fin vamos a divertirnos un poco Nos vemos dentro, precisidad Sí, claro, cariño Buf, ahora en serio ¿Quién es tu amigo? Espero no haber buscado un lío Escuchar Por favor, no la armes No puedo meterme en más líos Debo valorar lo que tengo Me podrían haber vendido Para descuartearme Uy Hijo, no debería haber hecho Por favor, vete antes de que suelte algo Que ponga mi vida en peligro Todas mis amigas son desparecidas Y no quiero acabar con la guerra No quiero desaparecer en más Espero Qué mona ¿Puedo entrar? Ven, acércate Hablar con la guerra Se ha ido Caja Ah, mira, un gato B, A, A X, A, X Te voy a denunciar a peta Denuncia a quien me vas a denunciar Pero A ver ¿Me dejáis pasar? Vale No, no me dejéis pasar por aquí Pues nada Tendré que dar la vuelta Me gusta lo que ves, papi Funding, papi Vale, esto es Mechanics Vamos a hacer lo del club de la lucha este Ya que llevamos poco tiempo jugando Madre, elige al que más oídas Ha sentido Eh, no, no, no No quiero perder No quiero perder mi nivel, tío Hablar con brujo Cinco cuatriones, nueve Niños dormidos abrazados por cero Antes de que corte Lo he visto contigo, ojo Allí solo hay peones Un peón puede merecer Su colono Pero solo si persevera Y llega hasta el final Como Conan Gat I, B, I, 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 A Hola Yo tengo dos Aquí hay Otro B, B, A, X, X, A Y van tres Y van tres Y hablar con Flicky Hola, jefe Buenas ¿Todo bien, chicos? ¿Cuándo es la próxima reunión? Que se nos ha olvidado Bueno, aquí tiene que haber otro Míralo Y, B, B Y, X, B Vale Llevan dos O sea, ya vamos cuatro Hablar con un tipo Gracias, tío, mapaño Por aquí nada La verdad es que la canción de Rengon Es muy relajante Por aquí Sí, por aquí Subes por aquí Rompes la caja Me mola el platillo volante Que tengo como colega Aquí hay otro gato A, B, I, X, A, A ¿Quieres un hombre? Sí No tengo otra cosa que hacer Que los culos de gatos Por aquí tiene que haber otro Venga, no Si está claro I, I, B, A, A Seis de nueve Por ahí no hay nadie Por aquí Mira V, 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 I, B, A Siete I, B, X, Y, A Ocho Me falta uno A ver Jefe Lo hizo él Él se cargó a la chica Una presa débil Pero bueno Es que joven No está mal Para la primera vez Si consigas A base de esos cerdos Y volver Tendrá su parche Ah, por ser miembro Ibas a ser tú Quien se lo dé Ahora es el jefe Esta mierda funciona así Vale, a ver Me falta Un gato Hay que buscar un gato Buscando el gato perdido ¿No puedo correr? No Quería compartir Mi vida contigo La puta fábrica Volada Falta uno ¿Dónde está ese gato? Él, ¿cómo te va? Por ahí no puedo subir Se ha llegado a la función Por aquí no Yo no soy más que un chaval Galejero Para percolar ya No empiezo a todos Maldita sea Vale Tengo tres gato No de nueve Apañado Vamos a hablar con la tía A ver qué nos da Con Hooligan Y ya vamos a ver A Mechanics Este puente no es Tronco Estos dos comunidades Con esto podría por fin Cargar El pago Vale Vale, ya tenemos la misión Bueno, hemos hecho varias Pues me ha marcado Lo menos tres A ver Por aquí Meganix era por aquí Si no me vuelvo más A ver a Mechanics Uy, y aquí No, es uno hacia abajo Y uno hacia abajo Mechanics Escucha Tíos, la última vez que te he ido Por mucho que puedas chantajearme Es que Traff y Rey Los perros de Ciro me despasaron No quiero acabar en un saco De parter del cuerpo De todo tipo Ya lo has oído pequeñazos Si te metes conmigo Serás comida de chucho Estoy de coña Pones el garcía de mi banco de trabajo ¿Dónde he puesto mi martillo? ¿Qué? No te atreverás Os voy a matar a todos Arteréis en el infierno Vais a Putin Dios, que chispazo Le ha metido en el coco Pues ya está He mantenido este malnacido de vivo Pero ahora no tendrá que hacer lo que le pidas He sacado la mayor puerta De su función de voluntarios Y le he dejado Realmente consciente Solo por joderle la vida Este malnacido Obviamente tratará de resistirse Para eso está el electrozote Es como una correa eléctrica Pero duele como si fueran cojidos Si no se comporta Mantena Para demostrar que manda Ahora se ha que jugar esas Que te acompaña Yo tengo cosas que hacer Vale, a ver Hay que ser aquí, ¿no? Vale, la siguiente también Tenemos que salir por ahí Es coger la moto Así que Lo vamos a dejar aquí Ha sido un buen episodio Tenemos una mascota Vale, así que ¿Qué más podemos pedir? Y hemos cazado gatos No se puede pedir más Así que Hasta pronto, jóvenes y jóvenes ¿Qué más podemos pedir más?